Esta canción va mi niña, firma pa' ti para siempre Porque la vida será cruel y ausente, mi canción es para ti Por eso quiero cariño, que entiendas que no es sencillo Que ser mujer te pondrá piedras en el camino y te hará sufrir Se te privará de privilegios, reservados para el sexo opuesto Pero cuando eso te pase romper ese muro de cemento La naturaleza te hará menstruar, pa' recordar la función para la que aquí está Y por supuesto dolor causará, pero es considerado natural Y con la pubertad vendrán primeros amores Dependerá de orientación que la gente juzgue y no valore Y ese primer amor, si es del sexo contrario Tendrás que rezar para no ser víctima de un calvario Al elegir tu futuro laboral tendrás marcado tu camino Hacia cualquier profesión de cuidado intensivo Y en tu casa te romper con lo que esperan contigo Y al final tú consigues convertir la muerte de esa expectativa En una vida feliz sin nada dura que te oprima Y en tu casa del corazón de mi hija Y habrá roto las cadenas, que es la cadena que yo he cargado toda mi vida Y al fin serás libre Y al fin serás libre Gracias por ver el video.